Uy, sin duda, la música de los ochentas es la mejor. Sí, fue una época mágica. Hola. Hola, ¿qué tal? Qué coincidencia, ¿no? ¿Qué es? Uy, mami, qué linda sorpresa. Qué lindo. De verdad, una coincidencia. Sí, es que Lima es. ¿Un pañuelo? Un pañuelo, sí, es verdad. Es un pañuelo. ¿No? La sorprendida soy yo. Ni de hijita que te interesaba la música de los ochentas. A él le encanta la música de los ochentas, entonces ahora a mí también me encanta. Si a él le encanta, a mí me encanta. Ahora nos encanta. Oye, ¿les molesta que nos sentemos juntos? No, no es cierto, lo vamos a pasar más. Raúl, ¿me acompañas a la barra? ¿Para qué? Acá podemos pedir un trago y vamos a mostrar. ¿Qué quieres, mi amor? Raúl, allá nos van a atender más rápido, ven. ¿Ah? Permiso. ¿Qué diablos has sacado? Miguel Inácio, no seas paranoico, por favor. Viviana solo quería bailar y entonces... La verdad, Raúl. Bueno, la verdad es que Viviana no quería que tú y su mamá estuvieran solos. ¿Y nos seguiste? Raúl, ¿pero qué clase de amigo eres? ¿Ha podido poner cualquier pretexto que te dolió un pie, que estabas sin dispuesto a cualquier cosa? Por favor, ¿acaso Viviana me va a querer algo así? ¡Mala, amigo! Mi linazo, le puedo pasar bomba a los cuatro. Tú, mis Rebeca, Viviana y yo. Es increíble que mi mejor amigo me haga esto, Raúl. ¡Dos whisky dobles! ¿Y Rebeca toma whisky doble? Es para mí, idiota. A mí me gusta esta música. ¿Ven que la puedo pasar? ¡Ay! ¡Hace tiempo que no he escuchado esta canción! ¿Bailamos, Viviana? Por favor, una de las fiestas de la... Sí, bailamos, bailamos. A mí me encanta. ¿Y otra también? Sí, sí. Esta canción, es cierto. ¿Y esa forma de caminar? Lo único que quiero es estar contigo Sin importar nada más El rojo de tus labios Y a mí me vuelve loco Yo no sé si podré soportar Estarme cerca... ¡Pink y Fred, llegamos! ¡Ay, Pinky! ¡Tengo unas ganas de bailar! ¡Ay, yo también, Pinky! ¡Pero qué pena! ¡No tenemos con quién! ¡Y mi gordito tenía una reunión de trabajo! ¡Ay, Pinky! ¿Estás segura que tu gordito tenía una reunión de trabajo? ¡Ay, sí! ¡He trabajado tanto! ¡Pink, creo que tu gordito te mintió! ¡Ay, Pinky, por favor! ¡Eso sería capaz! ¡Oh, my! ¡Ay! ¡Toke una reunión de trabajo, ¿no? ¿Tú la llamaste? No, ¿tú? No, por supuesto que no Entonces, ¿quién habrá sido? No sé Isabela, qué agradable sorpresa Yo que pensé que mi marido estaba en una reunión de trabajo y ¡oh, sorpresa! ¡Me lo encuentro en una discoteca con esta forajida! ¿Qué cosa? ¡Mimuito! ¡Uy, Dios! Yo sabía que esto iba a pasar Creo que mejor no vamos ¡De ninguna manera! Isabela, yo jamás te mentiría Te dije que salgo a una reunión de trabajo y eso es lo que estoy haciendo La señora Rebeca es la encargada del curso de OBC que estamos dictando en la empresa ¿Ah, sí? ¿Y qué dedo quieres que me chupe? ¡Mire, señora OBC! Este señor que está acá tiene dueña y esa dueña soy yo Así que si quiere un hombre, búsquese otro porque este es mi gordito Miguel Ignacio, tu esposo me está ofendiendo Y encima se ha sido ofendida, Pinky Es el cual... Ya, por favor Dejen de comportarse como chiquillas Isabela, por favor Yo jamás te mentiría Te dije que salgo a una reunión de trabajo y eso es lo que estoy haciendo En la empresa acabamos de poner el curso de OBC que en sigla significa Orientación del Bienestar del Colaborador y la señora Rebeca es la encargada de ese curso y por eso hemos venido con unos representantes de la empresa aquí para que se diviertan, se relajen y se conozcan mejor ¡Ay, míreme la cara! ¡Mira cómo te creo! ¡Mira cómo te creo! ¿Sabes qué? Yo no voy a seguir con esta farsa ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Permiso! Isabela Me duele que no confíes en mí ¿No me crees? Muy bien A las pruebas me remito ¡Díganme, señor Miguel Ignacio de las Casas! ¿Para qué soy bueno, señor de las Casas? Por favor, díganle a mi esposa qué están haciendo aquí ¡Ay! ¡Esta es una reunión de confraternidad! Sí, señora Isabelita ¿Sabes qué costa? La profesora de OBC y Nachito son lo máximo ¡Han organizado toda esta fiesta para conocer lo mejor! Este, señor de las Casas esto es una de mis canciones favoritas ¿Puedo seguir bailando? Sí, claro, muchachos sigan divirtiéndose y conócanse mejor, ¿sí? ¿Ahora me crees, Isabela? Mamá, no has dicho nada en todo el camino ¿Qué voy a decir? Me vieron la cara de idiota, hijita ¿Y lo dices por el...? Sí, Miguel Ignacio Ese tipo es de lo peor Resulta un farsante, un mentiroso Es un mitón, ¿no? Claro, desde chiquito Ya pues, gordito, perdóname Perdóname por desconfiar de ti ¿Pero es que a quién se le puede ocurrir tener una reunión de trabajo en una discoteca? Malograste mi noche Digo, malograste la noche de confraternidad organizada por la profesora Rebeca El curso de orientación y bienestar del colaborador es muy importante dentro de la empresa, Isabela y tus celos enfermizos Yo te pedí perdón, pues, gordito Pero ni crea que lo voy a perdonar No, no Con el jueguito de mi Rebeca por aquí Mi Rebeca por allá me ha tenido tonteando todo este tiempo No Bueno, no digas que yo no te lo advertí, mamá Sí, pues, hijita No puedo decir lo contrario Tú me lo advertiste Pero las cosas no se van a quedar así Mira, yo voy a ir a la constructora Y voy a renunciar a dar el famoso cursito de OBC Muy bien, mamá Así se hace No No voy a ir a la constructora Voy a llamarlo por teléfono Y por teléfono nomás lo voy a mandar al infierno Eso es Así se habla Ya se la creí Desde chiquito fue igual ¿Cómo he podido yo cambiar? ¿Me he podido eso? Ya pues, gordito Perdóname Si no me das mi besito de las buenas noches yo no voy a poder dormir y voy a pensar que sigues molesto conmigo ya pues Está bien, gordita Está bien Está bien La culpa también es mía por no decirte que la reunión iba a ser en una discoteca La culpa también es mía porque yo no te pregunté a dónde iba a ser la reunión ¿Ya ves? Los dos tenemos la culpa de todo ¿Me das mi besito de las buenas noches, gordito? Buenas noches, gordita Buenas noches, gordito y cli ¡Hey! ¡Hey! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.